Bienvenidos a la versión 2.0 del Mapa Mundial de Teatro. Esta es una plataforma para hacer que la comunidad global de teatro sea visible a sí misma y para facilitar las conexiones entre los diversos practicantes. Cualquier persona involucrada en el teatro en cualquier cargo puede crear su propio perfil, uno para otra persona o para una organización. Primero, asegúrese de haber creado una cuenta y de haber iniciado su sesión. Desde la barra de navegación hacia arriba, coloque el cursor sobre Añadir y luego haga clic en Añadir persona, organización, festival. Seleccione el tipo de perfil y el nombre. Si está creando el perfil de una persona, puede elegir incluir etiquetas relacionadas con su identidad. Para el perfil de una organización, hay opciones para lo que hace la organización. Después de agregar una biografía y la información de contacto, agregue la ubicación y luego haga clic en Guardar. Cuando crea un perfil, la biografía se traducirá automáticamente a español y francés. Puede subir un avatar para el perfil y todos los eventos del show conectados al perfil aparecerán a continuación. Si la persona u organización es miembra de una red, asociación o sindicato, puede agregar eso a la derecha. Haga clic en Suscribir en la parte superior izquierda para recibir un correo electrónico cada vez que haya una edición en la página. Eche un vistazo a nuestros otros videos para obtener más información sobre el uso del mapa y ayúdenos a regar la voz en las redes sociales. Haga clic en Denos su opinión a la derecha si tiene alguna sugerencia o pregunta.